Música ¿Qué pasa Percebes? Bueno pues, como veis estoy ya terminando de vaciar el 300 para hacer un nuevo tipo de acuario y eso es algo de aquascaping o paisajismo, bueno ya tengo las cosas preparadas y que mejor momento que este para hacer un vídeo de como sifonar, como sifonar el acuario He sacado ya los peces, los he reubicado en otros acuarios, ya están los filtros funcionando en otros sitios y bueno pues os voy a explicar un poco como sifono yo Este vídeo os explicaré como sifonar con grava y luego como si tienes plantas o lo que sea también que es lo que tendréis que hacer para sifonar, así que os voy a ir explicando Vale, lo primero que tenéis que hacer es tener algún cubo cerca Tener más de uno como veáis Voy a quitar esto Y os explico yo como hago la cosa Bueno, yo compré este sifon, típico sifon de pera que viene aquí con una campana pequeñita y lo que hice fue quitarle la campana a esta Luego compré otro de los sifones de los que son de tubo Este que veis aquí, le corté la manguera que viene y yo lo que hago es acoplarla a esta parte de aquí y así me hago un sifón largo, ¿no? Bueno, pues metéis el sifón de campana en la grava Apretáis la pera azul Hasta que esto empiece a caer agua Y vais así parte por parte Podéis ver como sube la mierdilla por dentro Y la grava se queda limpia Importante, no os sifonéis hasta el fondo de la grava O sea, no clavéis el sifón hasta abajo porque los pocos nutrientes que se quedan en la grava para el tema de las plantas que tengáis os los vais a llevar con sifonando Así que veis, veis como sube por ahí toda la mierda y se queda la grava limpia Vamos a seguir enseñándoos un poco Pensad que con este sifón lo que hacéis es, aparte de sacar toda la mierda también sacáis agua Así que ya os vendría bien para hacer el cambio de agua Hay sifones, o sea, sifonadores también eléctricos que lo que hacen es sacar solo la mierda Pero bueno, ya por gustos porque como se tiene una potencia predefinida para el tema de las plantas y tal igual no viene muy bien porque igual las saca de o sea, las desentierra y jode las raíces o desentierra la planta alguna cosa de esas Pero mira, como veis, ahí sube toda la mierda Ya os digo, es importante tener el cubo cerca para ir llenándolo Ahí se puede ver mejor como sale todo lo negro Vamos a ver por esta esquina para ver si se ve algo mejor Ahí Sabéis, la campana está lo que hace es que la grava haga ese movimiento con la succión del agua y lo que hace es sacar la mierda que hay entre la grava Si lo hacéis, si la campana está larga lo más seguro es que absorbáis también la grava y acabe la grava en el cubo Bueno Vamos a sacarlo Vale Y esto sería, nada, sifonato o grava un sifonamiento normal de los de toda la vida Y ahora cuando tengáis plantas Yo lo hago sin la campana con este cacharro y controlo la presión de succión del sifonador lo controlo presionando este tubo ¿A qué significa esto? Que vosotros imaginaos que toda esta zona está con plantas, ¿no? Pues empezamos a hacer así un movimiento circular para que se le levante un poco la mierda que quede entre las plantas y con la presión que cercemos sobre el tubo absorbemos más o menos agua ¿Por qué lo va a absorber más o menos agua? Porque si absorbéis con mucha potencia puede que os llevéis si la planta no está bien enraizada puede que os la llevéis por delante A ver, voy a cebar un sifon Vale, ya está cayendo agua Y veis, a ver si se puede ver Yo ahora cierro Abro, sale más agua Lo cierro, sale menos Y esto es para que controleis vosotros la solución que queréis darle a al esto También es verdad que si el cubo donde tengáis donde estéis preparando el agua donde estéis sacando el agua si lo tenéis más alto que el nivel del acuario vais a sifonar con menos fuerza Y eso es lo que os digo Si esta zona está con planta lo vais moviendo así circularmente con mucha paciencia No hace falta que lo sifonéis todo de la misma vez Podéis sifonar una mitad un día otra mitad otro día por zonas eso ya como queráis vosotros Y bueno sobre el tema de sifonar es que no sé no sé qué más os puedo decir Bueno, sí que entre las rocas y eso también es sifonar con paciencia con cuidado tener cuidado con las zonas donde haya huevos de peces caracoles, etc. Y nada voy a recoger esto voy a seguir sacando todo el agua y nada pues ya en breves me pondré ya a quitar toda la grava a limpiarlo todo voy a intentar quitar las baldosas estas que tengo aquí atrás que las tengo pegadas con silicona y como llevan ya bastante tiempo en el acuario espero que la silicona se haya degradado lo suficiente como para poder sacarlas con un cúter y con mucha, mucha, mucha paciencia si me cargo el acuario pues ya os lo contaré así que nada, percebes un saludo Agur